bienvenidos gente alegre al canal de alegría yo soy danay martínez hoy nos encontramos en una casa muy especial es una casa independiente se encuentra en la zona de san miguel de salinas estamos ahora mismo a 10 kilómetros de las playas básicamente de las playas de torrevieja de orihuela costa y de pilar de la horrada muy bien localizados a 40 minutos del aeropuerto de alicante y a 45 minutos del aeropuerto de murcia presentamos esta villa completamente independiente con una piscina que está en el interior de ella con una cristalera que se usará en los meses de invierno cuatro dormitorios cuatro baños incluso se vende con un negocio así que yo soy danay martínez vamos a comenzar bien vamos a empezar por su cocina es una cocina como bien veis independiente completamente equipada yo creo que es el sueño de cualquier chef tenemos nuestra vitro tenemos aquí nuestra campana muchísimo espacio para cocinar tiene lavavajillas e incluso tiene hilo musical al igual que el resto de la vivienda y llegando por aquí tenemos también zona de lavandería y nuestra galería detrás para todo lo que necesitemos es una casa completamente cómoda una casa auténticamente española de estilo tradicional continuemos aquí encontramos el primer aseo de la vivienda el aseo se conecta directamente con el pasillo de entrada y con la piscina por lo cual siempre que estemos en los meses cálidos en la piscina podemos acceder a nuestro aseo sin endurbiar nada dentro de la vivienda con lo cual está muy bien por favor no os perdáis los detalles de la vivienda porque es una vivienda con materiales y calidades fantásticos tenemos aquí fijaos nuestro hall de entrada es un vestíbulo una sala de espera es estupendo los detalles los materiales las puertas de madera todo es de un diseño clásico pero muy muy interesante de verdad bien pasemos por el pasillo y entramos en nuestra sala de estar nada más entrar tenemos una decoración nuevamente clásica mueble colonial también tenemos por aquí con toda la artesanía grabada esto es mármol puro tenemos por aquí nuestro aire acondicionado muy importante vivimos en la costa blanca no nos olvidemos de ello y ahora que tenemos unas temperaturas bastante altas en comparación con el resto de españa nuestro reloj también que tenemos por aquí y fijaos en el mobiliario que tenemos a continuación tenemos dos chimeneas una eléctrica y una con diseño también artesanal toda la madera es maciza si os fijáis y los grabados y dibujos se han hecho artesanalmente por aquí tenemos obviamente la chimenea con piedra mármol fijaos que es que las calidades son inmejorables tenemos muchos óleos en nuestro alrededor estamos en una auténtica casa típica no para decirlo porque es algo con lo que no nos encontramos habitualmente y también por supuesto para disfrutar estamos en la sala delta tenemos también nuestra pantalla que podemos bajar desde ahí porque tenemos justo ahí un proyector para ver todas las películas que nos apetezca y sois cinéfilos que yo por ejemplo sí que lo soy yo aquí disfrutaría como una niña continuemos muy bien entonces de aquí nos vamos a ir ahora al primer dormitorio el primer dormitorio yo realmente lo pondría como un estudio tiene el espacio perfecto tiene un balcón que vea hacia el exterior y tiene un muy buen espacio para trabajar para mí es el estudio perfecto esta zona está en una zona ideal para ello continuamos por este bonito pasillo parece que nos está contando una historia fijaos en los cuadros hay muchísimos detalles de estilo árabe vikingo bueno prácticamente españa es una península que como sabéis ha sido digamos multicultural desde el principio y en esta casa parece que se refleja tenemos por aquí nuestro dormitorio principal es el dormitorio de princesas completamente como veréis tenemos por aquí todo lo que necesitamos tenemos una gran cama de sinceramente el cabecero se llama cabecero princesa tenemos también nuestro aire acondicionado fijaos en los detalles de la puerta es muy interesante todo es madera maciza y por aquí una de mis partes favoritas que queréis que os diga tenemos un vestidor privado para venir aquí y ponernos con nuestro espejo toda nuestra ropa zapatos aquí sí que no podemos quejarnos de que no vamos a tener espacio para guardar y de aquí tenemos nuestro baño en suite que vais a ver ahora mismo los detalles el estilo está copiado completamente parece un estilo griego antiguo clásico de la edad clásica tenemos un jacuzzi por aquí tenemos nuestra ducha por aquí fijaos en los lavamanos los detalles el bronce la piedra nuevamente es una casa completamente especial no podemos compararla con nada que hayamos visto hasta ahora pues vamos a continuar por este bonito pasillo y vamos a acceder ahora a nuestro segundo dormitorio aquí tenemos a don quijote y sancho panza bienvenidos a españa y vamos a empezar por el segundo dormitorio por aquí vale también tenemos unos detalles muy curiosos es más sencilla el dormitorio que el anterior pero el otro era el dormitorio principal pero también tenemos muebles de alta calidad tenemos también todo en madera maciza y muy importante tenemos nuestro propio baño en suite fijaos nuevamente tenemos una bañera para menos válidos esto muy importante muy interesante de acuerdo y tenemos todo muy cómodo tanto para salir como para entrar es ideal de aquí nos vamos a dirigir ahora a la siguiente zona por este bonito pasillo fijaos en las tinajas de arcilla las lámparas es muy interesante veréis esta casa mientras os voy comentando tengo que deciros que se está haciendo su propia licencia turística porque porque lo cierto es que esto podría pensarse perfectamente para un hostal el día de mañana bien tenemos por aquí nuevamente otro armario estamos ya en el tercer dormitorio de la vivienda tiene bonitos ventanales los detalles de todos los ventanales con la decoración es ideal yo no cambiaría absolutamente nada porque no toda la vida es moderno esto es muy especial y hay que cuidarlo porque no podemos perdernos la historia tenemos otra vez aire acondicionado está siempre pensado para que todo el mundo esté muy cómodo y nuevamente este dormitorio tiene su baño en suite de acuerdo y el baño tiene en este caso cabina de ducha y también es muy espacioso vamos a continuar muy bien de aquí nos vamos a dirigir ahora a nuestra piscina nuevamente tenemos por aquí un trastero para meter todo lo que necesitemos porque es casi como una habitación y fijaos aquí podemos hacer incluso pan tenemos nuestra chimenea tenemos perdón nuestra barbacoa tenemos todo lo necesario también para hacer una buena fogata por aquí y de verdad que podemos aprovechar hacer pan como lo hacían antes y estando enfrente de esta fantástica piscina muy bien vamos a enseñaros ahora el trastero que le corresponde a esta zona para que veáis que tenemos un trastero despensa muy grande parece una habitación en este momento no le están dando el uso quizás más apropiado porque no lo están usando pero sí que es cierto que aquí podríamos añadir todo lo que tuviese que ver con la despensa para la barbacoa podríamos añadir algún frigorífico más porque tenemos mucho espacio para para usar ahora de aquí sí que vamos a continuar hacia adentro más o menos de acuerdo y vamos a dirigirnos a lo que es una zona de terraza cubierta porque porque en este momento está acristalado mirad yo os voy a hacer una pregunta y si alguien lo sabe me lo puede poner en los comentarios voy a enseñaros en este vídeo esta zona realmente la hemos puesto como terraza pero no estamos seguros se llama así y si alguien lo sabe y tiene digamos la palabra apropiada por favor que nos la indique porque nos ayudaría mucho hay que ser humildes hay que decir cuando no se sabe fijaos que gran mesa nuevamente de madera macita cada cada material que está dentro de esta vivienda os puedo asegurar que el valor es prácticamente incalculable porque ya no se fabrican ya no se hacen no tenemos este tipo de materiales esta zona también tiene como veis las vigas artesanales de acuerdo mirar como la araña baja desde este precioso de hecho que vamos a visitar a continuación en el ático de la vivienda y vamos a continuar por aquí seguidme hacia arriba hay mucha tranquilidad como todo es en el interior hay mucha mucha tranquilidad muy bien pues estamos en el ático bueno como veis es que no quiero que os perdáis las vidrieras los detalles como os he comentado el techo los acabados que tiene de madera con esta araña cayendo desde ella la verdad es que aquí en este tipo de vivienda las sensaciones son muy diferentes a como te puedas sentir en cualquier otra porque te transmite su personalidad bien y por esta zona justamente de aquí tenemos una guardilla la casa calle un techo y tenemos una guardilla que en este caso se ha puesto como otro dormitorio que también está bien se podría usar de diferentes formas y ahora sí vamos a salir a una parte de la terraza y os voy a enseñar san miguel de salinas un poquito y ya estamos bien fijaos estamos a 10 kilómetros de las playas como os he comentado la zona se llama el balcón de la costa blanca en san miguel de salinas las casas que tenemos aquí normalmente son bajas es más bien un pueblo en este pueblo también hay cuevas en las que las personas incluso viven es muy interesante también para visitar tenemos la ciudad de orihuela centro estamos a tan solo 20 minutos en coche aproximadamente una ciudad gótica muy interesante también y ahora comentaros un poquito sobre esta vivienda esta vivienda es de una familia en la cual tiene un negocio que está pleno de rendimiento está funcionando y el negocio también está en la parte de abajo está completamente disonorizado es un negocio de metalurgia de hierro y también aquellos que queráis más adelante si queréis no tiene por qué dedicarse a eso podéis convertirlo en otro tipo de negocio como os he dicho esta vivienda ahora mismo se está haciendo la licencia turística está pensada para alquilar porque mucha gente está muy interesada en usarlo como alquiler vacacional bueno pues hemos llegado al final del vídeo yo voy a disfrutar un poquito de la piscina ya que se me ha concedido esa oportunidad comentaros que esta casa de estilo español se encuentra en la casa miguel de salinas tiene una construcción de metros construidos de 798 con el negocio y la casa por dentro tiene 468 metros útiles estamos a 10 kilómetros de las playas a 5 kilómetros de todos los campos de golf de la zona el precio es el precio de un millón 450 mil euros es una casa independiente preciosa muy atípica algo súper interesante por favor dejadnos comentarios de lo que os ha parecido si tenéis algo que aportar también si queréis más información sobre la vivienda por favor tenéis también mi email y mi correo electrónico y mi teléfono yo soy danay martínez alegría real estate construimos sueños hasta pronto